porque este fin de semana lanzamos una encuesta y ya tenemos al ganador el resultado de quién es el ganador de nuestra pregunta que fue que galán cincuentón se conserva mejor ok bueno los cinco galanes cincuentones arturo peniche fernando carrillo omar fierro fernando colunga y jorge salinas de los que estamos viendo en la pantalla hagan sus apuestas el ganador fue obviamente fernando colunga siempre que ponemos una encuesta de fernando colunga arrasa con la grasa es el es el gran galán de las tres novelas mexicanas no el gran consentido de las amas de casa y de todos los telenoveleros no hay duda y yo no sé pero por mucho yo no sé cómo le hacen los fans el fandom del de fernando colunga que ni siquiera tiene redes no ya ves que ponemos en la encuesta en las redes y entonces pues ahí te podrías dar cuenta pero sin redes ni nada arrasa yo supe hace tiempo pero no sé si sigue haciéndolo que tenía una página tiene una página y que por medio de la página se contactaba con sus seguidoras o sea les contestaba mensajitos se chateaba con ellas les daba datos según lo que se decía es decir una forma absolutamente atípica de comunicarse con su fandom pero también muy válida no definitivamente cada quien hace lo que quiere con su fandom y con sus redes en este caso no redes no como ganó ganó pues bien ganó 60 y sea razón te digo que arrasa con la grasa 66% luego arturo peniche quedó en el que en el en el segundo lugar con 15 por ciento a fernando carrillo que yo pensaba que fernando carril como la pregunta era cuál se conserva mejor ya ves que fernando carrillo le mete al gimnasio sí y siempre está enseñando fotos encuerado o pues quedó en un tercer lugar 7% omar fierro 6% y el más fregado jorge salinas jesús eso soy horrible pues es que la pregunta así va de eso va la pregunta yo no tengo la culpa de los resultados no mienten mira casi ocho mil almas votamos bueno yo también voté ahí claro que sí sí casi ocho mil hasta el momento también rompimos récord de de votaciones gracias haciendo también en las encuestas muchas gracias a ustedes y pues ahí están los resultados no mienten gracias a ustedes gracias a ustedes